Jefatura de Policía de La Valleja dio a conocer el comunicado de prensa número 10. Formalizado con prisión por hurto. El día de ayer fue formalizado con prisión el autor del hurto de una vivienda ubicada en Barrio Estación. El día 16 se recibió comunicación por línea de emergencias 911, referente a un hurto en una finca ubicada en calles Ignacio Larrea y Grauert, Barrio Estación. Concurrió al lugar en forma inmediata personal de la unidad de respuesta policial, donde en presencia de un familiar del propietario se constató la falta de una pistola de aire comprimido marca Powerline, 4.5 milímetros, ropas varias, perfumes, dos celulares, uno marca LG y otro marca Motorola, alhajas, un pendrive, una mochila camuflada y dinero en dólares y pesos uruguayos. Se hizo presente en el lugar personal de la unidad de respuesta policial recibiendo información que el autor sería un hombre de complexión delgada con una mochila y capucha, siendo esto transmitido a los móviles personal de seccional primera que se encontraba de recorridas a vista en calles 21 y Ramos Barranco, un hombre con características similares a las aportadas por el testigo, quien resultó ser la persona de iniciales JGSG de 27 años de edad, poseedor de antecedentes penales, incautándosele en su cintura un arma réplica de aire comprimido y los demás objetos hurtados en la mochila que llevaba consigo. Fue enterada la señora fiscal de turno, la cual dispuso actuaciones. Se hizo presente personal de policía científica, quien relevó la escena levantando indicios en el lugar, remitiéndose la pistola de aire comprimido para su pericia en Dirección Nacional de Policía Científica. El indagado permaneció detenido, siendo conducido en horas de la tarde a Fiscalía, donde, formalizada la investigación, la señora juez que intervino en el caso lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de hurto, especialmente agravado a la pena de 12 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Hurto de moto y su recuperación en Solís de Mataojo, efectivo policial ubica una moto hurtada dentro de una finca abandonada. El día de ayer se presentó en seccional segunda una mujer, la cual manifestó que su hijo, en horas de la noche, dejó estacionada frente a un comercio ubicado en calle General Artigas y 8 de octubre, la moto Wiener 125 centímetros cúbicos, chapa matrícula AUY 538. Un efectivo policial se presentó en la mencionada seccional, entregando el virus rodado manifestando haberla encontrado en una finca abandonada perteneciente a un familiar. Manifestó además que un adolescente pretendió ingresar al lugar, retirándose luego que le hiciera la indicación. Ubicando la moto dentro de la finca, cuando él mismo se retiró, fue enterada la fiscal de turno, quien dispuso actuaciones correspondientes. Hurto de moto y su recuperación en Minas, Accionar Policial permitió recuperar una moto. El día sábado en horas de la madrugada, personal de unidad de respuesta policial, quien realizaba patrullaje en prevención de delitos contra propiedad y personas, avista en calles Enrique la 12 y 25 de mayo, un hombre subiéndose a una moto Wiener matrícula PAO 529, quien al advertir la presencia policial abandona un bulto que llevaba consigo, conteniendo una batería marca Moura. Preguntado el indagado de iniciales VHSD de 27 años de edad, sobre la procedencia de la moto y los objetos, no supo explicar, a la vez que se constatan otras irregularidades por las que es derivado la seccional primera, para continuar la investigación, ya que al momento de la intervención no constaba denuncia de hurto sobre los objetos. En horas de la tarde comparece en seccional primera la víctima a radicar denuncia de hurto de la moto desde su garage. Cumpliendo un procedimiento de rigor mediante disposición fiscal, se entregó la moto a su propietario. Enterada la señora fiscal de turno, expuso las actuaciones correspondientes, quedándole indagado emplazado sin fecha a la sede. La señora fiscal de turno, expuso las actuaciones de la moto 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 de la moto. ¡Gracias!